Información en viva, hablamos de las personas con discapacidad, estamos junto a nuestra periodista Carmen Melgar en Plaza Murillo con usted. Así es, estamos precisamente en la Asamblea Legislativa con José Alberto González, Ringo González, quien está hablando precisamente de este tema. Vamos a consultarle. Ringo González, buenos días, estamos en vivo. ¿Qué es lo que se va a hacer respecto a esta decisión de los discapacitados? No solamente de mantenerse en la paz, de insistir en esta renta de 500 bolivianos y de cercar ahora a la Plaza Murillo con vigiles. Bueno, muy buenos días primero. Muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, es un tema, nosotros salimos ahora justamente de tener una reunión con el presidente, es la reunión que tenemos todos los jueves, nuestra reunión de jefes de bancada. Hemos hablado de varios temas, en particular este tema no lo hemos abordado con el presidente. Este es un asunto que sin duda es, digamos, esencialmente del Ejecutivo, ¿no? Es el Ejecutivo el que tiene que generar los espacios y los mecanismos para lograr el acercamiento. Nosotros como Asamblea básicamente estamos obviamente a la expectativa, sintiendo mucho todo este cuadro, que es muy lamentable, sin duda. Y bueno, esperando que en algún momento se pueda generar el espacio de negociación, de diálogo y de acuerdo, que ojalá pueda permitir justamente que se solucione este conflicto. Gringo, ¿y cómo ven ustedes esta opinión pública? Mucha parte de la gente señala de que la imagen del gobierno se está deteriorando por quizás la insensibilidad mostrada con este sector. ¿Cómo ven ustedes esta posición de algunas voces que señalan de que pese a la discapacidad de estas personas, al sufrimiento, a la caminata, a la vigilia, dormir en el piso, ahora el gobierno se mantiene firme en su posición? Bueno, yo creo que hay que distinguir un poco, ¿no? Yo la verdad es que lamento muchísimo todo lo que han tenido que pasar estas personas. Han estado caminando muchos días con sus limitaciones, en muchos casos físicas, etc. Sin duda es muy lamentable, nos sensibiliza y nos pone muy mal a todos. Ese es un tema que sin duda nadie lo va a discutir. Es evidente que seguramente se trata de mucha gente que no tiene las mejores condiciones para solucionar su vida. Pero bueno, en fin, del otro lado está quien maneja los recursos del Estado, ¿no? En este caso hay... Evidentemente estamos en una situación económica muy buena. Si ustedes comparan con lo que pasa en la economía en Brasil, en Argentina o en otros países de la región, están atravesando unas crisis terribles. Y nosotros aquí estamos dentro de todo en una situación estable, seguimos creciendo, etc. Evidentemente muchos asocian y dicen, claro, si tienen tanta plata y se les va tan bien, ¿por qué no disponen recursos para esta gente? Incluso sugieren que se dejen otros bonos, que se dejen de pagar, por ejemplo, el bono Juan Azurduo y que se dejen de pagar otros bonos para poder hacer factible el bono de los discapacitados. Bueno, esos son justamente los temas que yo creo que sería importante que se puedan plantear en una mesa de negociación. Es decir, yo no creo que tensionando y llevando la situación a extremos es que se pueda resolver este asunto. Yo invoco a la gente que está en este conflicto, no sé, a todas las partes que puedan sentarse, que puedan encontrar algún punto de encuentro. Mira, Carmen, yo te digo, este problema no se va a resolver tensando. Todos los problemas, revisa la historia, por favor, háganlo. Todos los problemas se solucionan vía diálogo, vía comunicación, vía sentarse en una mesa. O sea, seguramente al principio no va a ser fácil, va a haber desconfianzas, va a haber rencores, va a haber ciertos resentimientos. Finalmente es gente que ha hecho un enorme sacrificio para llegar hasta acá. Pero yo creo que si se puede llegar a ese escenario en el que se escuchen las propuestas, se puedan buscar soluciones creativas, etcétera. Yo creo que es mejor eso que estar como estamos en este momento en una situación de tensamiento donde finalmente nadie gana, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ojalá se pueda llegar a una solución porque seguramente esta gente tiene necesidades, eso nadie lo va a discutir, nadie lo va a negar, ¿no es cierto? Eso está evidente, es claro, ¿no es cierto? Pero también es cierto que de este otro lado hay un gobierno, unas autoridades que quieren que la economía no entre en crisis, ¿no? Es decir, estamos hablando de, mucha gente dice, ¿qué son pues 500 bolivianos? No, no son 500 bolivianos, son casi 400 millones de bolivianos al año que serían para poder atender esta petición. Y obviamente ese es, por ejemplo, el otro día el ministro explicaba y decía, es el presupuesto que tiene la gobernación de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Sería decirle a Cochabamba no te voy a mandar recursos. O los recursos que tienen gobernaciones de otros departamentos, Oruro, Potosí. Es decir, con esto no quiero de ninguna manera decir que no es justo el reclamo, que esta gente está pidiendo algo que no, de pronto no necesitan o no les corresponde, pero yo creo que es vía diálogo, insisto. Y vía bajar el monto de estos 500 bolivianos sería más factible, también sería un monto muy pesado para el Estado. Mira, Carmen, yo insisto, yo creo que aquí el punto es que la gente se sienta a negociar. No es a través de los medios, gritándonos cosas, de un lado gritando una cosa, del otro gritando otra, tensionando, poniendo en vilo a la población, a estas mismas personas que están ahorita pasándola mal, está haciendo mucho frío. Yo me venía aquí por el frío que hace en la plaza, es complicado el tema. A nosotros no nos parece bien, no nos gusta que esté pasando todo esto. No nos gusta que haya gente que esté fogoneando para que esto no se arregle. Hay gente que está por detrás tratando de que esto se complique, ¿no es cierto? Es decir, esa actitud ayer de provocar a la policía, de tratar de que la policía vaya y agreda a alguien, ¿no es cierto? Eso no es bueno, eso no está bien, eso no es bueno. Yo insisto, por favor, y pido una vez más, clamo a todos, que por favor, se pueda uno sentar a la mesa del diálogo. Quizás al principio sea difícil, complicado, pero definitivamente no hay otra vía que no sea hablando, negociando, acordando que se pueda avanzar en este tema. Muchas gracias, gringo, era la palabra del presidente de la Cámara de Senadores, después de una reunión con el presidente Evo Morales, y la posición firme de mantener el diálogo y no hacer que se desborde este conflicto con las personas con discapacidad. Y para hoy se convocó un diálogo a las personas con discapacidad. Habrá que ver qué sucede ante esa convocatoria del gobierno.